...Zárate, pica Benedetto, pelota para Pipa, va Benedetto, 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 Palo, 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 se le perdió Pipa, Benedetto, estaba el primero. Atinó a salir después, se tiró. Venía con la pelota Capaldo, Tevez, Benedetto, Benedetto. Pérez Acuña, el balón se perderá por un costado lateral para Tigre. Pensé que era falta sobre Villa, pensé que lo habían empujado. López, Capaldo, López, el centro, señoras y señores, no se puede creer lo que se... Ese es un número 9 como Benedetto, increíble esto, antes iba adentro de cualquier forma, solo, sin más... Tevez, Benedetto, 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 no lo cante, no lo grite, no sabrá cerrarlos. Tevez, centro, Benedetto, Travesaño, Zárate, bueno, no se puede creer, uno en el Palo, otro... Al ligado Tigre, nada a Boca, no le salió nada, tuvo muchas chances.